Fue como un sueño que hoy recuerdo En aquel ayer En mis brazos no te supe aprovechar Hoy siento enojo y no te puedo olvidar Oye, porque el amor se va Y no ha de volver Porque la vida es pasajera Quise aprender para nada Y en ese momento no puedo volver atrás Recordando tu mirada Sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada Sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Yo solo siento algo que pienso Mírame entenderte En mis brazos yo te quiero mirar Cierro mis ojos y sentirte abrazar Niña mira que ya El tiempo va a correr Mañana serás ajena Recordando tu mirada Recordando tu mirada Sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada Recordando tu mirada Sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Pues este es mi lamento Y hoy yo quiero volar Sorprendida tu alma y la mía Pues este es el momento De volver a amar Fue como un sueño Fue como un sueño Fue como un sueño Fue como un sueño Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Fue como un sueño que hoy recuerdo, en aquel ayer En mis brazos no, te supe aprovechar, hoy siento enojo y no, te puedo olvidar Oye, porque el amor se va, y no ha de volver Porque la vida es pasajera, quise aprender para nada Y en ese momento, no puedo volver atrás Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Yo solo siento algo que pienso Mírame entender, en mis brazos yo, te quiero mirar Cierro mis ojos y, sentirte abrazar Niña mira que ya, el tiempo va a correr Mañana serás ajena, y que ya nada vuelve atrás Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Pues este es mi lamento, y hoy yo quiero volar Oye, pues este es mi lamento, de volver a amar Fue como un sueño, oye, oye Fue como un sueño, 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 sueño Fue como un sueño, oye Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas, que olvidamos la mitad Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía werejinducle nastru.com 해라, sorprendida tu alma y la mía Gracias por ver el video. 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 Fue como un sueño. Y 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 ayer ayer en mis brazos no te supe aprovechar hoy siento enojo y no te puedo olvidar oye porque el amor se va y no ha de volver porque la vida es pasajera porque la vida es pasajera quise aprender para nada 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 y en ese momento no puedo volver atrás recordando tu mirada sorprendida tu alma y la mía y fuimos marionetas que olvidamos la vida recordando tu mirada sorprendida tu alma y la mía y fuimos marionetas que olvidamos la vida yo a me entender en mis brazos yo te quiero mirar Cierro mis ojos y sentirte abrazar Niña mira que ya, el tiempo va a correr Mañana serás ajena y que ya nada vuelve atrás Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Pues este es mi lamento y hoy yo quiero volar Pues este es el momento de volver a amar Fue como un sueño Fue como un sueño, 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 sueño Fue como un sueño Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Recordando tu mirada, sorprendida tu alma y la mía Y fuimos marionetas que olvidamos la vida Y fuimos marionetas que olvidamos la vida